Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto poder acompañarlos, saludarlos aquí en Milenio Televisión. Por mi parte, les presento el reporte del pronóstico del tiempo, en donde podemos observar condiciones de nubosidad escasa ya en distintos sectores del noreste, por supuesto, hacia el centro, hacia el occidente del país. En el noreste, bueno, se habían reportado áreas de nubosidad desde el domingo ayer, con un cielo mayormente nublado, y hoy poco a poco, pues, se va decreciendo. En algunos sectores todavía por la mañana se reportaron ligeras lluvias o llovindas, pero es una situación que va desapareciendo, y es que para las próximas horas, y de hecho, para los próximos días, empiezan a fortalecerse las altas presiones en la mayor parte del país, dando paso a cielo libre de nubosidad, y esto, pues, va a permitir que las temperaturas se vayan elevando, esperando jornadas cálidas o calurosas, norte, noreste, por supuesto, centro, occidente del país, seguimos con estas mismas condiciones de tiempo muy tranquilo, así mismo en el sur y en el sureste. Hablemos por lo pronto del Valle de México, en donde hoy vamos a llegar a los veintiocho cielo soleado, este ambiente cálido por la tarde aumenta para miércoles, para jueves, con máximas entre veintinueve y treinta, y estas condiciones de cielo soleado. Hoy en la ciudad de Monterrey, en algunos sectores, se reportó lluvia ligera, llovizna, muy temprano, esperamos que poco a poco decrezca la nubosidad, en esta tarde todavía con un cielo medio nublado, ya la temperatura aumenta más, llegando a los veintinueve, para el miércoles dieciocho con treinta y dos, caluroso el jueves, cielo soleado, mínima de dieciocho, máxima de treinta y tres. En Guadalajara soleado y caluroso, treinta y dos la máxima, miércoles treinta y cuatro, jueves treinta y tres, con condiciones de cielo soleado, en Poza Rica veintiséis, cielo medio nublado, Jalapa mayormente nublado, lluvia ocasional, esto por el paso del débil sistema frontal, hoy vamos a alcanzar veinte grados, Veracruz veintisiete, medio nublado, también con lluvia ocasional, en el caso de Veracruz y Jalapa, pues estas condiciones de lluvia, aunque de manera ocasional, son válidas todavía para hoy. Hablemos de Toluca, veintiséis grados, cielo totalmente soleado, miércoles veintisiete, jueves también, veintisiete a veintiocho, los valores, en el caso de Puebla, ya le mencionaba estas condiciones, mientras que en las playas en el Pacífico, pues, esperamos máxima en Huatulco, de treinta y tres, por allá en Acapulco, en Ixtapa, máximas de treinta grados, cielo totalmente soleado, esto es válido también, en el caso de Manzanillo, donde vamos a llegar a los veintiocho, con condiciones de nubosidad escasa, a Patzingán, hasta treinta y ocho el día de hoy, con cielo soleado, Chilpancingo, treinta y uno, y Oaxaca, veintiocho de máxima, medio nublado, por ahí en Pachuca, veintiuno, cielo parcialmente soleado, aumenta un poquito para los próximos días, de los veinticuatro a los veintiséis, León con treinta, cielo soleado y caluroso, Saltillo veintiséis, parcialmente soleado durante esta tarde, también para miércoles y jueves, alrededor de los treinta, en el loreste del país, pero ya poco a poco va decreciendo, las temperaturas van aumentando, Nuevo Laredo, Reynosa, veintiocho, veintinueve grados, igual que Linares, en el caso de Matamoros, San Fernando, veintiséis, y un poquito más elevado, Ciudad Victoria, donde hablamos de una máxima de treinta. ¡Gracias por ver el video!